...por acá, haciendo las preguntas de rigor que nos corresponden. La gente, ¿qué se puede hacer ante la insuficiencia del agua potable? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Ya sabemos que, bueno, hay una problemática a nivel nacional, pero ¿qué podría hacer la gente? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted pudiera darnos desde el departamento que representa, o en este caso la dirección que representa? ¿Cómo pudiéramos acumularla sin correr el riesgo? Sí, ese es el aspecto más importante de la prevención. El zancudo, que es el vector que lo transmite, el patas blanca, él tiene un rango de vuelo muy corto, él no vuela más de 40 metros, por lo tanto, él es un vector que está siempre dentro de nuestras casas o alrededor inmediato de nuestras casas. Por lo tanto, el control ambiental es lo más importante. La fumigación solamente te elimina al zancudo adulto, por lo tanto, él disminuye la densidad en el momento que uno fumiga, pero a las dos o tres semanas ya eso vuelve a subir la cantidad de zancudos. ¿Por qué? Porque lo que es más importante es el friadero. Cada zancudo hembra es capaz de colocar entre 75 y 195 huevitos. En una chapita de refresco que esté tirada en la calle y con unas goticas de agua, ahí caben alrededor de cinco larvas. Y en un espacio de dos semanas, tres semanas, tienes otra vez cinco zancudos y eliminaste a cinco o a seis con una fumigación, a las tres semanas vas a tener más y tú no eliminas el friadero. Por lo tanto, eso es lo más importante. De manera que tapar correctamente los envases de agua dentro del domicilio, porque estamos obligados debido a las cuestiones de razonamiento, pues es fundamental. Del mismo modo, no conservar los pláticos que están debajo de las matas, los materos mismos, los escombros, todo lo que pueda servir de recipiente que con estas lluvias que son intermitentes y caen algunas goticas, pueden activar el huevo. El huevo del zancudo puede permanecer, el de la E.R. es aquí en especial, puede permanecer sin agua en una época de sequía y puede sobrevivir meses. Y apenas le caen unas goticas de agua, el sale del zancudo. Entonces, cada zancudo que uno mata, si no elimina el friadero, potencialmente tiene más densidad del huevo. Sin embargo, podríamos decir que las fumigaciones son, en su momento, un paliativo. Eso es correcto, es una tensión puntual a un caso que uno detecta a nivel de la red de tensión. Y es útil, muy útil, en la medida para bajar potencialmente y en una manera focal, la densidad del vector. Doctor, también tenemos conocimiento de que un médico pediatra del Centro Médico Loira dijo que el 10 de enero de este año el paludismo podría llegar a Caracas. ¿Se tiene algún reporte de esta enfermedad principalmente en Barlovento? Sí, Miranda manejó desde diciembre del 2013 hasta principios, los primeros meses del 2014, un foco de malaria, de paludismo en Barlovento, en el municipio de Brion, circunscrito principalmente a una zona precisamente de invasión, de bajos recursos, con déficit de servicios y unas condiciones ambientales que favorecieron la transmisión de la enfermedad. Esta es una enfermedad también transmitida por un mosquito, por un anófeno, ¿verdad? Que en el caso de Barlovento y la zona postera, es el anófeno de Jacuasal y que vive en los manglares. Por efecto de las invasiones, los asentamientos urbanos van hacia el hábitat de ese anófeno, ¿verdad? Y por efecto de las personas que trabajan en la minería en el estado de Bolívar, contraen la enfermedad allá y viven en la zona de Barlovento. Tienes la suma, tienes a la persona enferma y tienes al anófeno, el transmisor. Ese anófeno estaba infectado, pero cuando pica a esta persona se infecta y comienza a diseminar la enfermedad. Salud Miranda diseñó un plan de atención sanitaria conjunto que incluyó la educación de agua potable, colocación de tuberías, cachas deportivas, desmalazamientos, dragado de los caños. Y desde que se está haciendo ese plan conjunto, que son las acciones sanitarias que se deben hacer, no se nos ha reportado más casos en asunto.